Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus propias, que no sea como yo A la hora de la cena, que cuando muera de cero sea jamás la dejanarla Que no te ponga bien, de las heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor, que sea tu nunca falle, que tenga una profesión Sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres Y tú no te refazes, que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrar luz, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos en las manos Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrar luz Alguien que solo vivo para amarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Alguien que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrar luz, que no vas a encontrar nunca Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos en las manos Alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz, que no vas a encontrar luz Alguien que te haga luz